La miel y el vinagre de manzana son dos ingredientes naturales muy importantes hoy día y es que debido a su sabor, pero además sus propiedades y beneficios son productos de uso común en recetas de cocina y tratamientos de salud y belleza. El día de hoy queremos enseñarte una receta mezclando estos dos ingredientes. Haremos una bebida natural que es muy recomendable para personas que experimentan algún tipo de inflamación, problemas de digestión, además de dolor en los músculos, articulaciones y garganta. La combinación del vinagre de manzana y la miel es perfecta para la lucha y prevención de infecciones gracias a sus compuestos activos. Al mismo tiempo, es ideal para la salud y bienestar general, ya que mata las bacterias que causan inflamaciones, infecciones y diversas enfermedades. El efecto principal de esta bebida es que aumenta el pH del cuerpo, lo que nos hace estar saludables. El pH bajo, por el contrario, conduce a enfermedades, infecciones, falta de energía y otros problemas de salud. Esta preparación también elimina el dolor en las articulaciones, por lo que es perfecto para las personas con artritis. Alivia los síntomas de la gripe. Elimina la acidez estomacal. Elimina el estreñimiento. Reduce el colesterol malo. Disminuye la presión arterial. Ayuda a perder peso. Es una gran medicina para el dolor de garganta. Aumenta los niveles de energía. Mejora la salud y apariencia de la piel. Elimina el mal aliento. Ayuda con inflamación en distintas zonas del cuerpo. Necesitaremos los siguientes ingredientes. Una cucharadita de miel. Una cucharadita de vinagre de manzana. Una taza de agua. Mezcle todos los ingredientes revolviendo bien y tome esta bebida todos los días en ayunas unos 30 minutos antes del desayuno. De esta forma obtendrá todos los beneficios que hemos mencionado anteriormente. También puede consumir esta preparación en el transcurso del día, 30 minutos antes de cualquier comida. Tenga en cuenta que el consumo de grandes cantidades de vinagre de manzana durante mucho tiempo puede dar lugar a bajos niveles de potasio y pérdida de densidad ósea. De 2 a 3 cucharadas por día es suficiente. Tampoco es bueno consumir el vinagre solo. Siempre debe diluirse con agua para evitar daños del esmalte dental. De todos modos si tiene más dudas sobre el consumo de vinagre de manzana le recomendamos consultar al médico. Y bueno amigas y amigos es todo por ahora. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Además apoya nuestro trabajo dándole like al video y compartiéndolo con otros. De esta forma harás posible que podamos seguir llevando a cabo esta labor. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.